Hola amigos, bienvenidos a mi jardín. Bajo este cielo azul les doy la bienvenida para que me acompañen en un nuevo video. Les saludo desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Y en este día voy a estarles compartiendo una compra que hice de un kit de herramientas que me pareció increíble para transplantar suculentas. Sin más, vamos a empezar. Así es como viene aquí en este paquete, en esta funda. Voy a sacar. Tiene varios aditamentos. Como primero tiene, miren, esta malla y estos son unos identificadores. Esta malla le podemos ponerle en los agujeros de las macetas. Este paquete de aquí tiene tres palitas, miren, una, dos y este que es como un rastrillo. Este puede ser un recipiente, yo que sé, para poner alcohol. Este me pareció fabuloso porque tiene un pico, miren, un pico pequeñito para regar las suculentas sin mojar las hojas. Especialmente las suculentas que son intocables, que yo les hablo de las intocables, que no hay que mojar las hojas. Aquí en este estuche vienen, miren, este me encanta porque este sirve para sacar el agua de las hojas o la tierra también, es para soplar. Este es una herramienta igual que sirve para coger la suculenta. Muy bonito, miren, tiene también aquí una tijera, con este podemos cortar. Miren, se abre y se cierra sola. Tiene aquí esta brochita también. Esta pala que me pareció linda que para poner piedra, con esta poner piedra. Aquí tiene dos pinzas, estas pueden servirnos para sacar hojas secas, miren, desde la base sin topar las hojas. Vienen dos. Y este que me encanta, que es para hacer un orificio en la tierra igual. Y con esta es para coger tierra. O si queremos podemos coger también piedra. Sí, así es como vino todo aquí. Miren, me vuelvo a poner. Ya, y también me vino estas etiquetas. Este fue un regalo también que me hizo la... Esto, todo esto compré donde la señora Vicky Pillajo, que les ha hablado mucho de ella. Su vivero se llama Secret Garden. Bueno, veamos qué tan buenas son estas herramientas para los trasplantes. Voy a aprovechar haciendo un trasplante de una Fred Ives y acompaña. Miren qué bella suculenta es esta. A esta le encanta el sol. Esta puede pasar a sol directo acostumbrándole, claro, previamente. Miren qué belleza. Tiene sus hojitas moraditas. Entonces, aprovechemos el kit. Miren, para poner el sustrato. Siempre se hace un poquito de desorden con los trasplantes, pero no importa. Les he hablado muchas veces del sustrato que yo utilizo. Tiene tierra negra, humus de lombriz, hojita seca, la cascarilla de arroz, el carbón molido que no puede faltar porque este es anti-hongo. Y si tenemos, le ponemos un poquito de piedra pomes o perlita, lo que usted tenga. Con esta herramienta voy a coger la suculenta. Miren, es para agarrarle. Miren, siempre aflojando un poquito el sustrato. Y miren. Con eso no topamos sus hojitas ni nada. Le voy a dejar aquí un momento. Con esta herramienta voy a hacer el orificio. Y con esta sacamos a nuestra suculenta de acá y le ponemos aquí. ¡Wow! Muy bien. Vamos a seguir llenando con más sustrato. Me encantó esta recogedora de sustrato. Bien bonita, ¿no? Me ha encantado. Voy a hacer un poquito de presión porque siempre ya cuando regamos es como que se va asentando el sustrato. Además, porque quiero poner piedrita. Con esta palita voy a poner la piedra decorativa. ¡Oh! Sí. Otras veces yo lo hacía con la mano. Bueno, está bien también acomodarse, pero ahora que ahí está, que hay esta herramienta, pues miren, se facilita. Esta suculenta a mí me encanta. Me encanta por el color que tiene. Le he puesto en esta tacita negra. Quisiera que todas mis decheverias estuvieran en las tacitas. Algunas, la mayoría, sí las tengo. Un poquito más acá. Esta suculenta, la Fred Ice, tampoco debemos manipular sus hojas. Porque se mancha, se pierde la pruina. Voy a limpiar un poquito para mostrarles cómo nos quedó esta hermosa. Miren, con este voy a quitar el exceso de sustrato. Qué excelente me parece. Así fue, queridos amigos, cómo me quedó esta hermosísima Fred Ice con mi kit de herramientas. Amigos, ¿qué les pareció este kit de herramientas? Sin duda, muy útil en la jardinería. A mí me ha encantado realizar el trasplante con estas mini herramientas. Me fascinaron. Déjenme un comentario si les gustó. Y déjenme un comentario si usted lo usa en su jardín. Yo me despido. Muy feliz, muy contenta. Que se haya quedado hasta el final de este video. Y hasta un siguiente video. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.